Esos tres nombres que nos acompañan permanentemente en nuestro Cartago desde hace un tiempo que hoy se ha transformado casi en una agenda cotidiana. Edward Snowden, exiliado, que alcanzó a salvar su vida. Chelsea Manning, que volvió a prisión. La ex soldado y miembro de la informática que dio a conocer también los famosos archivos de los helicópteros Apache que bombardeaban blancos civiles indefensos en la guerra de Irak, perdón, la ocupación de Irak y que fueron ocultados por el Pentágono, y Julian Assange como el símbolo del trabajo de Wikileaks. Wikileaks hubo una parte en la cual directamente se relacionó con la Argentina cuando en una conferencia que fue transmitida, fue hecha vía Skype a través de pantallas gigantes en Tecnópolis habló junto al periodista Santiago O'Donnell, un periodista argentino, ex redactor de La Nación actual redactor en Página 12, el único periodista argentino que habló directamente con Assange y que incluso estableció una relación personal que derivó en dos libros impresionantes Argenlix 1 y 2, donde aparece Argentina mencionada en los cables de la embajada norteamericana con despacho al Departamento de Estado, donde revela prácticamente los últimos 15 años de visitas de políticos argentinos a la embajada estadounidense. Lo cierto es que hay un momento en que se refieren a Nisman. Julian Assange habla de qué papel ocupaba Nisman en ese juego de interferencias que tiene tanto la embajada de Israel como la embajada estadounidense dentro de la política argentina. Julian, vos sabés que Wikileaks y tu trabajo ha estado en las noticias después de la muerte del fiscal Nisman. Muchas de las revelaciones de tus cables que pude publicar en algunos de mis libros estaban relacionados con la falta de independencia de la investigación de la embajada de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuáles son tus reflexiones? Esto es mi punto de vista también. Hay más de 160 cables de esta investigación y del ataque de la AMIA. Y puedes ver a través de estos cables que Nisman se convirtió en alguien muy dependiente de los Estados Unidos para que le propiciaran información de inteligencia relacionada con la investigación. Mucha de esa información se la pasaba el secretario de inteligencia de inteligencia a través del director de contrainteligencia. Y Nisman se convirtió en una persona dependiente indirectamente de los Estados Unidos y de Israel y, en forma directa, del secretario de contrainteligencia, Estiuso. Sí, Estiuso. Y se puede ver que al entrar a la embajada, esta dependencia creció a tal punto que tomaba nota y decretos y órdenes de la embajada para que la embajada pudiera chequear, comentar, se los devolviera. En una situación llevó un escrito de dos hojitas. Los Estados Unidos hizo comentarios, volvió con un informe de nueve páginas. Y también decían que no debía investigar la pista siria, otras pistas con intereses en la Argentina. Así que este es un ejemplo. Se podría decir que era una persona que trabajó durante 10 años, hubo pocos resultados después de 10 años, y después de 2013 se cambió en una investigación parcialmente política o politizada. Creo que la crítica que podría hacer la Nisman al respecto, se podría hacer una crítica más importante, la cual es la imposibilidad de disciplinar su relación con el servicio de inteligencia, con los Estados Unidos, la imposibilidad o el fracaso de criticar esta investigación en términos de los medios y del gobierno. Y este fracaso de los medios se podía ver en Clarín, en el grupo Clarín, en Página 12. Y aún pudo verse dentro de la propia comunidad judía, que tenía dudas sobre la calidad de la investigación. Y fue expresado en la embajada, pero decían que no querían reducir la credibilidad de la investigación. Entonces pareciera haber un acuerdo nacional entre la oposición, el gobierno y los medios. Para no reducir la credibilidad de la investigación de Nisman, no ver de dónde venía la información y el compromiso pesado de su vínculo con la embajada de Estados Unidos y con el secretario de inteligencia de la Argentina. Vamos a retrotrarnos un poco más aún. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que las instituciones argentinas, los medios, la fiscalía, la inteligencia, el gobierno y la oposición no eran lo suficientemente fuertes para lidiar con un caso geopolítico muy serio donde existían actores, Israel, Estados Unidos, que tenían intereses en esta situación, protegiendo su reportación, Irán, Estados Unidos y Argentina que demonizaban a Irán, la Secretaría de Inteligencia, aprovechándose de la situación de ser el intermediario, de todo esto, las instituciones argentinas no pudieron continuar con su propia integridad bajo una presión sostenida de grupos de intereses extranjeros. Es una situación preocupante para Argentina. Habiendo dicho esto, no es que a otros países le está haciendo mucho mejor cuando tienen apuestas tan altas, y esto lo vemos en nuestros casos judiciales, interferencias similares, aún siendo países muy desarrollados, en el Reino Unido o Suecia, aún en Alemania en algunos casos. Les voy a dar un ejemplo de Alemania. Edward Snowden obtuvo mucho apoyo desde Alemania. De hecho, tiene el mayor apoyo de cualquier país europeo en Alemania. Y eso está relacionado con situaciones históricas, porque los alemanes sabían de los negocios de Stasi. Bueno, en cualquier caso, tenía mucho apoyo de Alemania y el pueblo y los medios alemanes le querían dar asilo político. Y el resultado fue que la Agencia Nacional de Seguridad dice que si ustedes le permiten darle asilo político a Alemania, vamos a interrumpir la inteligencia entre el servicio internacional y Alemania. No les vamos a informar sobre posibles ataques terroristas en Alemania. Así que los Estados Unidos están dispuestos a conducir actividades terroristas en Berlín para presionar el gobierno alemán a través de sus inteligencias de seguridad para no humillarlos si le ofrece asilo político a Edward Snowden. Es mucho más largo el material, pero nosotros hemos ido compilando esta serie de entrevistas para hacer hoy una emisión especial referido a uno de los temas más ocultos en la prensa argentina. También mundial, pero uno dice la prensa argentina porque es lo que tenemos a cotidiano, tanto en canales de televisión privados hegemónicos como en diarios masivos. Diarios que les gusta hablar de las fake news, pero nunca explican que son ellos los que generan las noticias falsas. Que es de la vida hoy de Julian Assange, nuestro héroe hoy presente en estas jornadas para defender el principio básico, el derecho público a la información en la época en la cual también se la secuestra, se la tortura y se la oculta. Nada menos que la información presente en nuestros pueblos. Con esta información y con estos datos nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas. Gracias por ver el video.